Mi remix de la que doy Te robaste mi corazón Cuando me dejaste solo en aquella estación Y a mi me dolió un montón Ver que te alejabas sin resignación Te robaste mi corazón Cuando me dejaste solo en aquella estación Y a mi me dolió un montón Ver que te alejabas sin resignación Me dejaste, me usaste, me heriste No me alcanzo a preguntar como pudiste Y me echaste para un lado sin portar nada Como perro en la lluvia buscando a donde aclamar Cosas de que nunca voy a olvidarte Tu cositas calientita mamá Yo siempre estuve ahí en el principio Y tú no, para mí, yo sé que es duro aceptar la verdad Por todo ser un estudio Lion, ébelo O destaque do Reg en Alagoas Pero no perdimos el tiempo Ahora me queda el recuerdo Y una frase escrita en el cuaderno Un amor verdadero y sincero No termina más, nunca es pasajero Te robaste mi corazón Cuando me dejaste solo en aquella estación Princesa y a mi me dolió un montón Ver que te alejabas sin resignación Se me hace bien difícil de entender la situación Creo lo que tengo contigo es una obsesión Sé que no fue fácil la cosa que yo a ti te he hecho Pero al final del camino chula por la pena lo acepto Y tu belangrijkas Y tu developer Necesito más de tu amor Mamá Necesito, necesito, necesito Yo necesito, necesito Necesito más de tu amor Solo un poquito Un poquito Poquito Un poquito Nada más Solo un poquito Un poquito Un poquito De tu amor Amor, amor, amor Tanto tiempo en ti había soñado A la salida del baile por ti había esperado Esa noche era el momento indicado Para decirte cuánto te había amado Pero vos no querías escuchar Solo querías divertirte y bailar Querías presumir, querías alardear Pero no me querías amar Te robaste mi corazón Cuando me dejaste solo en aquella estación Princesa, a mí me dolió un montón Ver que te alejabas sin resignación Te robaste mi corazón Cuando me dejaste solo en aquella estación Princesa, a mí me dolió un montón Ver que te alejabas sin resignación El mundo necesita amor Argentina necesita amor Buenos Aires Amor, Puerto Rico Amor, mucha amor, mucha amor Lion, rebel El destaque del reggae en Alagoas Dj Blas, el artesano El artesano El artesano El artesano El artesano El artesano